Sabemos que estás grabando disco, cuéntanos un poco qué estilo y cómo va la grabación. Bueno, el disco ya está grabado, terminamos de grabarlo en febrero, y es un disco de Pop Soul, tiene alguna mezcla de Rhythm and Blues también. Hay una versión de Michael Jackson del tema Black or White. Hay temas míos, me aventuré a componer. Y estoy muy contenta con el resultado final, porque pienso que es un disco muy mío, es un disco muy saray. Creo que eso es importante para sacar un trabajo artístico. Y así que has compuesto tus canciones, ¿no? Sí, he compuesto un tema de letra y música y luego he escrito dos letras. La verdad es que no esperaba que el productor, que es José Ramón Flores, que grabamos el disco Empecado Estudios en Madrid, me fuera a permitir poder involucrarme de tal manera en el proyecto. Pero la verdad es que aparte de ser un gran productor, se ha convertido en un amigo, ¿no? Y gracias a él he podido sacar el trabajo que hemos sacado. ¿De quién fue la idea de grabar juntos tú y Xavier? Bueno, la idea es de Yavi. O sea, él ya me sorprendió desde los castings. Yo decía, este tipo no puede ser normal. Es un tipo tan auténtico, ¿no? Es que es el mismo. Y al principio te sorprende que tengas actitud, ¿no? Para bien. Él me propuso, cuando salimos de la academia, dijo, oye, yo quiero hacer un disco y te gustaría grabar y demás. Y yo dije, hombre, claro, porque además es uno de los compañeros con el que me hubiera gustado interpretar algún tema dentro del mismo concurso y no pudimos, no hubo oportunidad. Y ahora estoy, pues, bastante contenta porque el tema me gusta, trabajar con él es muy grato. El tema es una canción dedicada al Alzheimer, ¿no? Ajá, sí. Es un tema dedicado al Alzheimer. Que, bueno, me gustó mucho la temática porque normalmente no se hacen temas cantados con ese mensaje, ¿no? Y es un problema social del que no podemos olvidarnos, ¿no? Claro. A ver si llegamos al corazoncito de algunas personas. ¿Y qué tal los ensayos? Porque grabar no lo he grabado, pero... Llenas de humor todo el tiempo. Es que no se puede trabajar en serio con él. Por lo menos en un principio y después se pone, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Porque aparte de ser un gran cantante, yo creo que es un gran compañero con el que se puede dialogar. Expones tus ideas y él siempre las acepta. Es genial. Me dejas hacer lo que me da la gana. Qué bien, mejor, mejor. ¿Y para cuándo grabáis? Tenemos pensamientos de grabar mañana. Mañana por la mañana, ¿no? A ver qué tal sale. Yo creo que va a salir muy guay porque la voz que tiene Chavita tampoco hace falta describirla, ¿no? La gente que está viendo este vídeo ahora seguro que sabe perfectamente qué tipo de voz tiene él. Pero sí, yo creo que va a quedar muy... Por lo menos cuco, ¿no? Va a quedar muy sensible. Es un tema muy profundo. ¿Y para los curiosos, tienes novio? ¡Ah, mi disco sale en septiembre! Estoy pasándomelo muy bien aquí en Vinaros. Rodeada de agua porque como los isleños estamos acostumbrados a eso. No, intento no separarme del agua. No, no me gusta hablar mucho de mi vida privada. Pero bueno, el día que se tenga que saber, se sabrá muy bien. Pues nada, Sara, y muchas gracias. A ti y a todos los que se ven en el vídeo. Y a todos los que se ven en el vídeo. A ti y a todos los que se ven en el vídeo.